Joan Sebastián, el rey del jaripeo, sigue dando de qué hablar hasta el día de hoy. Su legado continúa y aquel que pasó de ser una estrella para convertirse en una leyenda, nos deja grandes memorias e importantísimas canciones que se siguen escuchando en el carro, en la casa y en las fiestas de muchas, pero muchas personas. Dichas melodías no hubieran podido ser escritas si el poeta de Juliantla no hubiera tenido personas y lugares en los cuales inspirarse, más aún, locaciones en las que pudieras estar meditando y componiendo en tranquilidad cada una de sus obras maestras. Por ello, si te consideras verdadera o verdadero fan de Joan Sebastián, no puedes perderte este video, pues te mostraremos los dos lugares favoritos del cantautor, mismos que actualmente puedes visitar en un viaje de vacaciones para adentrarte en donde nuestro ídolo se inspiró para componer sus mayores éxitos. Como se sabe, Joan Sebastián compró muchas propiedades en vida, sin embargo, únicamente dos de ellas se encuentran abiertas al público y si bien era un fiel amante de la naturaleza y de la vida campirana, también buscaba rodearse de comodidades, lujos y diseños muy particulares. Por esta razón, sus ranchos son inmensos y la decoración en ellos es costosa y artesanal, de manera que sus fincas hoy en día son prácticamente museos que sirven para vacacionar y para conocer un poco más de su vida diaria. De hecho, y haciendo el honor a lo que acabo de decirte, el primer lugar que debes visitar se le conoce como la octava maravilla, ya que como él supo que existían las siete maravillas del mundo, quiso construir la octava. Este rancho se encuentra en Teacalco, municipio de Taxco Guerrero, y en este lugar fue donde pasó el último año de su vida. Aunque es un lugar enorme, solo consta de dos pisos, y justo en la escalera se encuentra una campana, última decoración que se colocaría en el lugar, según la orden dada por él mismo, pues serviría en caso de que necesitara algo, y al tocarla, sabrían que debían atenderle. En este lugar se pueden apreciar los trajes que usaba en sus giras y conciertos, la cama con una colcha de cuero en donde él dormía, algunos pares de zapatos que utilizó, y un gran número de cuadros y esculturas de caballos, su animal favorito. También se encuentra su avión privado, en el cual voló en muchas ocasiones. Además, y para complementar la experiencia en la octava maravilla, hay dos lugares principales que llaman la atención. Dentro del rancho se encuentra un establecimiento de comida especializado en platillos originarios de Guerrero, llamado el peor de tus antojos, y donde se sirven cortes y mariscos al más puro sazón de la región. El precio del buffet actualmente ronda los $300 pesos para que lo tengas en cuenta. Por otra parte, el Rinconcito es un pequeño poblado dentro de Teacalco que está hecho completamente de piedra, y que según los lugareños, era de los lugares preferidos del cantante para escribir sus canciones. Cabe destacar que gran parte de su familia, incluyendo Julián Figueroa, pasaron muchos días en este mismo lugar, y que aquí escribió muchas de las canciones que dedicaría a Maribel Guardia. El hospedaje en este precioso recinto cuesta $35 dólares por noche en una habitación sencilla para dos personas, y el costo se va incrementando para habitaciones familiares. El segundo lugar que debes visitar se trata de la Quinta Joan Sebastian, lugar que se encuentra en la zona turística de Cuernavaca y que Julián Figueroa puso a disposición a través de Airbnb. De hecho, se rumora que el rey del jaripeo tenía grandes planes para este lugar, pues quería convertirlo en un hotel. Sin embargo, desafortunadamente, su enfermedad no le permitiría avanzar con esta idea, y para honrar los planes de su padre, Julián lo pondría a disposición de sus seguidores. Cabe destacar que la arquitectura del recinto nos deja ver el buen gusto arquitectónico que tenía José Manuel Figueroa Figueroa. La renta de este bello lugar, que también fue muy importante y de provecho para el poeta de Julián, ronda los $6,000 pesos por noche, y la Quinta, al ser considerablemente más pequeña que la Octava Maravilla, garantiza exclusividad para aquellas personas que deseen pasar unas vacaciones memorables en donde uno de los más grandes ídolos mexicanos se asentó durante mucho tiempo. Así que ya lo sabes, entre los más bonitos y destacados destinos que puedes visitar en México, tenemos a la Octava Maravilla y a la Quinta Joan Sebastián. Te invito a que nos compartas en la caja de comentarios si tienes planes para conocer, en próximas vacaciones, las propiedades del famoso tanto autor, o bien, si ya las conoces, te agradeceremos mucho que nos dejes tu opinión para que más personas se enteren de la experiencia que viviste. Te recuerdo mi nombre, yo soy Fernando Caso y esto es Intense Estudio.